Ayer tuviste tu risa al sonratón Me pagaste con traición Ayer tuviste tu risa al sonratón Me pagaste con traición Pero poco a poco Yo te vuelvo loco Sé que yo provoco Esa mala fe que tú sientes por mí A que aprendas aguacate Y sin embargo te olvidas que al pasar Yo te di la mano a ti Y como eres no más que un infeliz Más nada te puedo brindar Pero poco a poco Yo te tumbo el cojo Ayer dijiste yo no estaba en nada Y que de mí no te apurabas Pero poco a poco Yo te tumbo el cojo Yo te pedí que me recomendaras Y de tu boca no No salió nada Pero poco a poco Yo te tumbo el cojo Cuando conmigo a ti te comparan Eso a ti te cae Como una puñalada Pero poco a poco Yo te tumbo el cojo El tiempo será testigo De que yo no me equivoco Mi amigo Pero poco a poco Yo te tumbo el cojo Te asegúrate que te tumbo el cojo Te asegúrate que Me vuelvo loco Pero poco a poco Yo te tumbo el cojo Cuando me pasas Cuando me pasas Por la madrugada Mira pa' el cielo Y no me das la cara Pero poco a poco Yo te tumbo el cojo Yo te tumbo el cojo Yo te tumbo el cojo Yo te tunbo el cojo O sea Y no me pasas Pero poco a poco yo te tumbo el coco Por mi viejita que te tumbo el coco Por mi viejita que te vuelvo loco Pero poco a poco yo te tumbo el coco Cuando conmigo a ti te comparan Eso a ti te cae, oye, como una puñalada Pero poco a poco yo te tumbo el coco Pero poco a poco yo te tumbo el coco